Estáis en un nuevo vídeo de integrales racionales con raíces complejas. Efectivamente, este tipo de integrales son complejas. No te pierdas absolutamente nada de todos los pasos que doy en este vídeo. Y si te han dicho que es fácil, no es verdad, no es fácil. Pero vamos a intentarlo. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosos de hacer las mates. Estáis en el canal de A3P, en vuestro canal de matemáticas. Yo soy Pepe, el Pepe, como me dicen mis alumnos de segundo bachillerato, profesor de matemáticas. Comenzamos. Bueno, vamos a ver las integrales complejas. Integrales complejas tienen su complejidad, la verdad que se ha dicho. Hay que tener mucho cuidado en ellas y vamos a ver un ejemplo donde voy a mezclar una integral racional, donde tiene su parte de raíz simple y también la parte de raíz compleja. Imaginaros que tenemos la integral racional que estáis viendo en pantalla. Bien, vamos a empezar a desarrollarla. Para desarrollarla necesitáis factorizar el denominador. Voy a dejar aquí un vídeo donde os digo cómo factorizar los polinomios. Para factorizar el denominador, x cubo más 2x cuadrado más 2x más 1, lo voy a hacer por el método de Ruffini. El método de Ruffini, que os voy a dejar también aquí un enlace para que veáis cómo se hace. Por ejemplo, voy a utilizar el menos 1. Resto 0. Y ahora me quedaría aquí un polinomio que sería x cuadrado más x más 1. Este polinomio lo voy a hacer también por una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, que si queréis ver cómo se hace, os dejo aquí un enlace también para ver cómo se hacen las ecuaciones de segundo grado. ¿Y por qué no sigo por Ruffini? Os lo explico en Ruffini. Yo no sigo por Ruffini porque cuando es una ecuación de segundo grado, si tiene raíces complejas o raíces raras, raras me refiero que sean raíces o sean fracciones, etc., por Ruffini ya es complicado. Entonces, esto me quedaría x igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 partido de 2. Si os fijáis aquí, esto es raíz cuadrada de menos 3 y la raíz cuadrada de menos 3 no existe. Por lo tanto, es un polinomio de raíces complejas y se queda como tal. Es decir, que la factorización que tendríamos sería x más 1 por esta raíz y por el polinomio que no hemos podido factorizar, que lo tenemos que poner entero, que sería así. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con la integral y con todas estas factorizaciones? Pues la integral la vamos a descomponer en una constante partido de la raíz simple. Si no os acordáis cómo se hacen las integrales con raíces simples, os voy a dejar aquí un enlace para que veáis cómo se hacen, más el polinomio complejo y en el numerador vais a poner m una constante por x más otra constante n. Eso se hace siempre que tengáis raíces complejas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente paso, ya hemos factorizado, ya hemos descompuesto el segundo paso, la integral en otras integrales más sencillas, y el tercer paso sería calcular quién es a, quién es m y quién es n. Y vamos a ver cómo se hace. Lo que hacemos es coger las fracciones e igualarla a la fracción tradicional de la integral. Lo que tenemos que conseguir aquí ahora es hacer esa suma de fracciones algebraicas. Si no os acordáis de cómo hacer la suma de fracciones algebraicas en la resta, os dejo aquí un enlace donde os enseño a cómo hacerlo. Entonces, buscamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es x más 1, por x cuadrado más x más 1. Y esto me quedaría a por x cuadrado más x más 1, más m por x más n, por x más 1. Y esto va a ser igual a 2x más 3, partido todo ello de x cubo más 2x cuadrado más 2x más 1. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que ocurre. Si os fijáis, el denominador es el mismo. Este denominador es el mismo que este denominador. Por lo tanto, se va uno y otro. Y me quedaría solo los numeradores. 2x más 3. Bueno, para calcular a, m y n, como tengo tres constantes, lo que voy a hacer es darle tres valores a la x para poder solucionar este sistema. Le dais los tres valores de x que queráis, absolutamente que queráis. En el vídeo que os voy a dejar, el que os he dejado ahora y el que os voy a dejar ahora, el que os he dejado antes, perdón, y el que os voy a dejar ahora, os enseño a cómo hacer este tipo de sistemas de ecuación. Entonces, ¿qué números cogeis? Vuelvo a repetir, los que queráis. Pero yo me suelo coger los que son las raíces. En este caso me he dado raíz x igual a menos 1. Y sustituyo tanto en una parte de la igualdad como en la otra. Entonces, si x es igual a menos 1, me quedaría a por menos 1 al cuadrado, más menos 1, más 1. Más m por menos 1, más n. Y esto multiplicado menos 1 más 1, igual, todo ello, a 2 por menos 1, que es menos 2 más 3. Como podéis comprobar, menos 1 más 1 es 0, por lo tanto, todo este término es 0. Y se va. Y me va a quedar a por, sería 1, 2, por 1, igual a 1. Por lo tanto, ya tengo el valor de a, que es igual a 1. Ya tengo la primera expresión. Bien, una vez que ya tengo, o he dado valor, con x igual a menos 1, me tengo que coger otros dos valores, porque necesito saber quién es m y quién es n. Voy a coger, por ejemplo, el 0. x igual a 0. Suelo coger casi siempre el 0, eso sí es cierto, cuando son de este tipo. Entonces sustituyo. A, 0 al cuadrado, más 0, más 1, más m por 0, más n, 0 más 1, igual a 2 por 0, más 3. ¿Cuánto queda esto? Pues fijaros, esto es 0, 0, esto sería A. m por 0 es 0, me quedaría, más n, igual a 3. Pero como el valor de a vale 1, sustituyo y ya queda que el valor de n vale 2. Fijaros qué fácil salen estos sistemas. Hay otro método que es más engorroso. La verdad que es un método engorroso y que te lleva a otros métodos, sistemas de ecuaciones, dificilillo, ¿no? Que habría que hacerlo por Gauss, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo este. Y me falta, perdón, otra constante. Pues voy a darle otro valor. ¿Qué otro valor le doy? Por ejemplo, el 1, le podéis dar el que queráis, pero yo suelo coger los bajitos. Entonces, me quedaría sustituyendo 1 al cuadrado, más 1, más 1, más m por 1, más n. 1 más 1, igual a 2 por 1, más 3. Vamos a operar y me quedaría 3 veces a, más m más n, por 2, igual a 5. Pero como sé quién es a y sé quién es n, me quedaría 3 por el valor de a, que es 1, más m, más m, más n, que vale 2, por 2, igual a 5. Despejando, os queda aquí el valor de m, hacer bien las operaciones, más 2m, más 4, igual a 5. 2m, sería igual a menos 2, donde m vale menos 1. Bueno, pues ya tenemos los valores de a, de b, perdón, de a, de n y de m. Pues ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en las integrales. Vamos a sustituir las integrales. Sería el valor de a, partido de x más 1, diferencial de x, más el valor de m, menos 1 por x, más el valor de n, que vale 2, dividido todo ello entre x cuadrado, más x, más 1, diferencial de x. Bueno, pues vamos a ver cuántos son, cuántos van en estas integrales. La primera integral es inmediata, no tiene ningún problema. Si queréis saber cómo se hacen las integrales inmediatas del tipo logarítmico como es esta, os dejo aquí un enlace. Nos daría nepeniano de x más 1. Y ahora, esta otra integral sí tiene su historia. Sí tiene su historia. Normalmente las integrales que nos quedan cuando es mx más n son esas integrales logarítmicas y esas integrales arco tangente también. Vamos a ver cómo podemos sacar de ahí una integral logarítmica y una integral arco tangente. Como podéis ver, el resultado de la derivada de x cuadrado más x más 1 sería 2x, es decir, la derivada, la derivada, la derivada, la derivada de x cuadrado más x más 1 sería 2x más 1. Y voy a intentar esto conseguirlo en el numerador. Para ello necesitamos, en principio, multiplicar por menos 2. Multiplico por menos 2. Menos x más 2. Claro, si multiplico por menos 2, fuera, tendría que dividir entre menos 1 medio. Efectivamente. Fijaros por qué. Esto me queda en el nepeniano de x más 1, menos 1 medio de la integral. Menos 2 por menos x sería 2x. Menos 2 más 2, menos 4. Diferencial de x y partido de x cuadrado más x más 1. Bueno, vamos por buen lugar. Seguimos. Nepeniano de x más 1, menos 1 medio, y vamos a ver qué ocurre aquí. Hemos dicho que la derivada es 2x más 1, sin embargo yo tengo 2x menos 4. Bueno, pues por las propiedades de las integrales, yo puedo hacer lo siguiente, sumarle un 1 y restarle un 1. Cuidado que el menos 4 había que ponerlo. Esto también lo puedo hacer. Fijaros que todo esto lo estoy haciendo para intentar resolver esa integral. Bueno, pues seguimos. Voy arrastrando el nepeniano de x más 1, menos 1 medio, y fijaros lo que hago ahora. Cojo y me quedo con lo que me interesa. Y luego, dejo menos 1, menos 4, menos 5, lo que no me interesa por ahora, por otro lado. ¿Por qué? Porque esta integral es el logaritmo neperiano de x cuadrado más x más 1. Bueno, ya vamos teniendo cada vez menos cosas, ¿no? Ya tenemos una resolución de esta, menos 1 medio, y parte de la resolución de la otra integral. Sé que estas integrales son complicadas, ¿eh? Voy a sacar el 5, el menos 5 en concreto, y me quedaría así, diferencial de x, ¿no? Y me queda esa otra integral. Bien. Voy a borrar aquí. Vamos a ver cómo va quedando esto. Voy a ir arrastrando x más 1, neperiano, menos 1 medio por el neperiano de x cuadrado más x más 1. Y luego voy a multiplicar menos 1 medio por el menos 5, que sería más 5 medios de esta integral. Esa integral hay que hacerla un arcotangente. Esa integral hay que hacerla un arcotangente. Fijaros que la integral del arcotangente es la siguiente. Bien, podéis comprobar que x cuadrado más x más 1 es lo mismo que x más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tenemos neperiano de x más 1, menos 1 medio del neperiano de x cuadrado más x más 1. Ahora, más 5 medios de la integral de 1, diferencial de x, y en el denominado voy a poner 3 cuartos más x más 1 medio al cuadrado. Bueno, pues seguimos. Arrastramos los neperianos que ya tenemos hechos, las integrales que ya tenemos hechas, y vamos a ver qué ocurre. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, estos serían 5 medios. ¿Qué necesitamos dentro de esta integral? Que esto sea 1. Bueno, pues lo que voy a hacer es dividir todo entre 3 cuartos. Si divido 3 cuartos, dividido entre 3 cuartos, más x más 1 medio al cuadrado, dividido entre 3 cuartos, y 1 dividido entre 3 cuartos. Divido todo, numerador y denominador, por lo mismo. Vamos a ver qué me queda. Neperiano de x más 1, menos 1 medio del neperiano de x cuadrado más x más 1, más 5 medios. En el denominador me va a quedar 1, más x más 1 medio al cuadrado, partido de 3 cuartos, y aquí me quedaría 4 tercios diferencial de x. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. Arrastramos los neperianos, como hemos dicho. Sé que es complicado, pero es una integral que, sobre todo aquellos que estéis en la universidad, os puede salir, la verdad se ha dicho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es introducir dentro del cuadrado este 3 cuartos. Si introduzco dentro del cuadrado ese 3 cuartos, me quedaría raíz de 3 partido de 2. Raíz de 3 partido de 2. Y aquí serían 4 tercios diferencial de x. Bueno, pues vamos llegando ya al final, por fin, de esta integral. Sería más 5 medios. Y me quedaría, simplemente ahora, si os fijáis, tengo 1 más x más 1 medio partido de raíz de 3 partido de 2, todo al cuadrado. Y esto serían 4 tercios, y aquí la integral diferencial de x. Pero, ¿cuál es la derivada de la función de x más 1 medio partido de raíz de 3 partido de 2? Pues sería 1 partido de raíz de 3 partido de 2. Eso lo necesito. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues multiplico por 2 partido de raíz de 3, que es lo que necesito, y fuera por raíz de 3 partido de 2. Entonces, ya me quedaría neperiano de x más 1, menos 1 medio del neperiano de x cuadrado más x más 1, más 5 raíz de 3 partido de 4, arco tangente de x más 1 medio partido de raíz de 3 partido de 2, elevado al cuadrado más 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!